Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva Ryu Un nuevo juego que espero como siempre les guste y ustedes ya saben, apoyen este video con su preciosisísimo like Están suscritos al canal, activan la campanita de notificaciones para que tan pronto usamos un video Aparezcan, aunque también les digo antes, en la pestaña comunidad, a que horas va a haber nuevo video, vale Señores, estamos con este juego, el cual es un poquito similar a lo que serían las carreras imposibles en GTA V Ahora lo tenemos en móvil, hay varios juegos de este estilo que ya he traído al canal Este se ve bastante chévere, pinta buenísimo, no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y si les gusta a ustedes también podemos continuarlo y vamos a ver si también nos gusta Tenemos aquí un severo carrísimo, el cual tiene un costo en este caso en dinero real, así que de momento no tendríamos Y quiero ver, ah vale, si tenemos esta disponible, está súper chévere, míralo, vamos a darle play por aquí Y vamos a ver que nos va a mostrar esto, vale Vale, esperamos que cargue, a ver, al estar por ejemplo sin conexión a internet entendemos pues de que No vamos a poder jugar contra otras personas, pero vamos a ver que tan interesante eso es así Vale, a ver, creo que me he metido en la tercera sin saber Vale, un momento, un momento, quiero empezar por donde es, vale, vamos a El idioma lo tenemos en español de pronto, vamos a ver, español, claro que sí, perfecto Ok, español, bueno, pero todavía no se ha cambiado, seguro tenemos que salir del juego Vamos a ir al garaje Ok, y vamos a escoger la primera, quiero irme en orden para ver como va la cosa, ok Porque al parecer por cada, por cada, digamos, mapa que escojamos hay como 20 misiones, si no estoy mal, vamos a ver Bueno, todavía no se ha cambiado el idioma, vamos a darle play y ahora tocar por acá Esta, la primera, la mega ramp, vamos a ver Estados Unidos, perfecto A ver, ahora sí, vamos a ver Ok, esta suponía que es la primera, ok, aceleramos por aquí Wow, severo carro que tenemos Uy, 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 uy Oh, 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 miren eso Miren eso, chicos, vale, vamos a acelerar con toda, de momento no veo Obstáculos por aquí, hay una rampa que se nos viene allá Vamos a toda, eh, a 300 kilómetros por hora Wow, había por ahí una estrellita Uy, ojo que el de mover hacia un lado y hacia otro Es un poquito, es un poquito complicado A ver, caemos por acá, creo que caemos bien Perfecto, ¿qué es esto? Ah, un checkpoint, perfecto, es un checkpoint ¿Qué es esto por aquí? Vale, me he llevado eso, caemos acá Dos estrellas, bueno, hay que estar pendiente de eso Porque en el futuro yo creo que habrán algunas estrellas que sean complicadas de conseguir Vamos, vamos, vamos Y... Uy, uh No sea completa, no está mal Sabemos que siempre los primeros niveles son así, ¿no es cierto? Sencillitos para irles tomando el ritmo Vamos con el siguiente A ver, porque se ha salido de aquí A ver si se supone... Ah, ok, estamos ahí Vamos a ver si continuamos con la segunda Sí Ah, hay que salirse y escoger la segunda Vale, listo Aceleramos Vamos por aquí, perfecto Ok, hay que tomar las estrellas Uh, nuevamente caída por acá Esto sería genial Si tuviesen la oportunidad de jugar contra otros ¿Se imaginan? Y al estilo GTA sería Súper buenísimo Luego veríamos si de pronto hay un modo multiplayer Pero no creo, ¿eh? Porque estamos jugándolas sin normal Saltamos por aquí A ver si alcanzamos Si alcanzamos A ver... Sí Cuidado, cuidado Aquí tenemos una estrellita Vale, vale Me gusta cómo se ve el carro aquí Me gusta Aceleramos, aceleramos A ver si vemos por dónde va esto Por acá, cuidado Hay una nueva estrella por ahí Si no estoy mal Ah, vale, tenemos un checkpoint Tenemos un checkpoint acá Le pegamos a esto Checkpoint Me voy con toda Dios santo Ok, ok, cuidado Segunda estrella Vamos por acá Para qué Pero el jueguito Está bueno Además el peso del juego Es súper Súper liviano Creo que pesa como 80 megas simplemente Así que Está muy bueno Pasamos esto Uh, la, la Vamos, llegamos ¡Ay! No puede ser No lo puedo creer Veníamos súper bien Señores A ver No lo puedo creer A ver un momento A ver Vamos a ver Bueno Qué mala suerte Haber terminado ahí Al final Así que vamos a ver Por acá Lo importante Entonces va siendo Conseguir las estrellas ¿No? Venimos por acá Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Subimos por acá Subimos Perfecto Cuidado, cuidado Aquí está la primera Suave, por favor Muy bien, amigo Me llevo la primera estrellita Excelente Aquí viene el primer Checkpoint Ojo que por aquí Está la otra estrella ¿No? Entonces tenemos que ir suave A ver, a ver Suave, suave Porque creo que es por aquí Exacto Ahí está Perfecto Bajamos ahora esto Uh, oh Oh, 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 oh Dios santo Por favor Por favor No Oh, oh, oh Vale, creo que lo hemos logrado Logramos Vale, vale Hemos logrado esto Hemos logrado salvar el carro Al final Acelero Aquí con cuidado Porque por aquí Era el problema Ok, ya Venga Prum Perfecto Perfecto, señores En tres estrellas Muy bien Ok, vamos a ver si podemos Ok, vamos a ver si podemos Darle acá Para escoger nuevamente esta Y E iríamos a hacer La otra Vale Cerramos aquí Iríamos con Francia Vamos a ver Esto a medida que va avanzando Se va poniendo Más complicada la situación Hay que conocerse Bien las Las pistas Bueno Bajamos aquí con Toda Oh, mira Vamos, vamos Por favor Vale Bueno Los que nos vuelven a poner ahí Y acá ¿Qué pasó? Vale No entendí No entendí ahí ¿Qué pasó con eso? No he entendido A ver ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? A ver Ok Ok A ver aquí ¿Qué pasa? Tengo que irme con toda también Sí Muy bien Perfecto Caemos Caemos bien Hacemos este Aceleramos un poquito más Uh Ahí está Estas cajas Servirá de algo Dañarlas O no O simplemente Oh Dios Vale, vale, vale Teníamos Teníamos mal puesto El dedo hacia un lado Y no alcancé A hacerla hacia la derecha Va Vamos Miren lo que se viene Chicos Uf Tenemos que Ojo Ojo con esto Que tenemos que caer Y frenar Según entiendo Vamos a ver Vamos a ver Viene Oh Vamos Vamos por favor A la derecha No, caímos bien Caímos bien Vale, vale Está un poquito asustado Pero nada No, no ha pasado nada No ha pasado nada Caemos por acá Dos estrellas Aquí con toda El nuevo checkpoint Eso es Eso es Pero una cosa Es que hemos estado Cuando perdemos ¿Por qué no volvemos al checkpoint? Será que eso se hace solamente con conexión a internet Seguro Subimos aquí Por acá Por favor Bueno, me salvó esa rampa De aquí Me salvó esto Nos ha atajado por aquí Ok, vamos acá Otro checkpoint Perfecto Perfecto Uh La La Bueno, es un poquito similar A la primera Esto por aquí Vamos, vamos, vamos Cuálate carrito Por favor Ojo que se puede Ojo que por aquí puede estar la tercera Estrella Mírala, mírala, mírala Mírala Suave, suave Eso es Eso es Y vamos a llegar al final Allá Si no estoy mal Es la final Vamos con toda Finish Brum Uh Oh Y quedó el carro pegado allá Muy bien Perfecto Vale Muy bien Volvemos entonces ahora acá Nuevamente Creo que salimos mucho Sí, parece que sí Ok Vamos a darle nuevamente Play Luego habrá que ver Cómo se desbloquean los otros carros Volvemos nuevamente acá Pareciera que el jueguito Se puede pasar rápido Chicos Podemos darle Eh Otro Otro gameplay al juego Eh No están funcionando O sea, los checkpoint Van a ser Como Para utilizarlos Con internet Bueno Pues entonces Ojo Ojo Que sí tenemos Un conteo regresivo En tiempo Pero Pero Las estrellas Nosotros mismos Nos las ganamos Recolectándolos Sobre la vía Es decir Es decir Que la intención Del juego Va a ser Vamos a ver un poquito Aquí Creo que caímos Justos Sí, sí, sí Perfecto Es decir Señores Mira que caímos Perfecto Aquí Es decir Que O sea El tiempo El tiempo Que tenemos Al parecer Es Más que justo Vale Pero entonces No tenemos que Afanarnos tanto Porque las estrellas En cada nivel Nosotros mismos Las vamos a conseguir Durante la pista Vale Es que En los otros juegos Por ejemplo Te exigen Que tienes que hacer Un tiempo En este caso Si hay un conteo Regresivo Que al parecer Es más que justo Entonces vamos A irnos un poquito Más suave En esa parte Porque intentaba Hacer la carrera En menos tiempo Posible Pero no va Haciendo eso Sino simplemente Pasarla bien O sea Que pases La pista Dios Uy Dios Mira me estaba asustando Mira Ok 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 Se ha quedado pegado Ahí Bueno Vamos por acá A ver A quien quiera que pasaba Creo que seguimos De red Shock Uy Ojo con eso Ay No cogí la estrella No cogí la estrella Bueno No importa Voy a intentar Pasar esto Luego ya uno Se conoce la pista Y sabe A ver Por aquí había un hueco ¿No es cierto? Por aquí sin estimar Había un hueco Mira 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 Ok 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 Aquí no se puede Venir a la loca Porque es peligroso Pasamos acá Muy bien Aceleramos Otro poquito más Ok Ok Aquí giramos Un poquito Seguimos Por acá Aquí viene Algo bueno Viene un hueco Ahí Perfecto Luego hay que ver Qué tal están Los frenos Aquí me voy a ir Con toda Pero hay que tener Un poquito De cuidado A ver Cuál va a ser El próximo Obstáculo Oh No No arrapla No arrapla No 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 Por favor No 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 Ok 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 Por favor Por favor Por favor Eso es Eso es Mira la segunda estrella ¿Es que necesitamos nitro aquí o no? Bien 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 No necesitamos mucho Lo vemos Por acá Hacia acá Ok Listo compañero Vamos a tomar el checkpoint Aunque la verdad Este checkpoint Yo creo que Si le vemos algo bueno Conectándonos a internet De lo contrario No le veo mucha cosa Otra vez Otra vez Las mismas opciones Otra vez Lo mismo Mira Nosotros llevamos una estrella Aquí volveamos un poquito A la derecha Oye ¿Qué pasó? ¿Volvió a repetir lo mismo? ¿O qué fue lo que sucedió? Hice mal No entiendo Vamos a ver Ok 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 Vale Vale Está acá Está acá al final Perfecto Oye Me ha gustado el juego Chico Realmente me ha gustado Me ha parecido muy chévere Está entretenido Ahora las estrellas Nosotros mismos Nos las ganamos Recolectándolas en el mapa Lo cual está bastante bueno Veamos cuánto cuesta El siguiente coche Ocho mil Mira Ya tenemos lo necesario Para desbloquearlo Este cuesta doce mil Pues podríamos ir comprando Uno por uno ¿No es cierto? Por ejemplo este Pero es que este En comparación al que tenemos No sé Mejor lo diríamos Si no compraría este Bueno Eso lo veremos En el próximo capítulo Porque voy a darle Una continuidad a este jueguito Que espero que a ustedes También les haya gustado Así que hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao 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 Chao